¡Panento, juventud y belleza! ¡Aquí está la artista más completa del folclor! ¿Quién más? ¡Matali! ¡Matali Salazar! Debo ser un idiota más para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiéndome que ya no me quieres más Debo ser un idiota más para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiéndome que ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño, que no supo amarte ni de mi Madrecita ya no llores tanto, perdóname por amar la compasión, algún día lograré olvidarlo Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño, que no supo amarte ni de mi Madrecita ya no llores tanto, perdóname por amar la compasión, algún día lograré olvidarlo Madrecita, con los nombres, con los señores cometidos Debo ser un idiota más, para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más, para andar sufriendo por tu amorcito, sabiendo que a ti ya no me quieres más Debo ser un idiota más, para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más, para andar sufriendo por tu amorcito, sabiendo que a ti ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño, que no supo amarte ni de mi Madrecita ya no llores más, perdóname por amar la compasión, algún día lograré olvidarlo Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño, que no supo amarte ni de mi Madrecita ya no llores más, perdóname por amar la compasión, algún día lograré olvidarlo Aunque me duele el corazón, te olvidaré, ingrata santiagueras No te hagas, no te creas, yo ni ingrato tú, mira que ya te estás acabando No te hagas, no te creas, yo ni ingrato tú, mira que la juventud es muy corta No te hagas, no te creas, yo ni ingrato tú, mira que ya te estás acabando No te hagas, no te creas, yo ni ingrato tú, mira que la juventud es muy corta Gracias a la gente linda del restaurante Vamos César a lo toma, así se toma Producción musical de Los Alamitos Purito corazón negro